Me llamo Carlos, tengo dos hijos, que se llaman Guillem y Andréu, y a día de hoy son porteros en el barrio. El uno es un portero de la categoría Levin y el otro es un portero de la categoría y eso conlleva toda una serie de organización en casa. Como dice mi mujer, vivimos entre mochilas, entre organización de ropa, de conversaciones de fútbol, de una vida en la cual lo que es un deporte o lo que es una afición que puedan tener los niños, pues al final te acaba guiando la vida. Las razones por las cuales estamos aquí muy fascinando es porque es un equipo que ha estado toda la vida aquí hace 50 años, que está en los campos de alrededor del barrio, lo conocemos y creemos que dentro de los valores que hay que transmitir a los hijos es el club que mejor los representan. A nivel de trato familiar, a nivel de organización de los niños, a nivel de proximidad, a nivel de experiencia de cuarentenas y entrenadores, pues un poco es el que hemos valorado que nos puede dar mejor enfoque y en el que sabemos que lo pueden hacer que los hagan.